Con la paz de las montañas, te amaré Con locura y equilibrio, te amaré Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva, te amaré En silencio y en secreto, te amaré Arriesgando en lo prohibido, te amaré En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto Por ser algo perfecto, te amaré Te amaré, te amaré, como no está permitido Te amaré, te amaré, como nunca nadie ha sabido Porque si lo he decidido, te amaré ¿Pero cómo que me estás despidiendo? ¿De verdad este es mi cheque de liquidación? Sí, obviamente, ya no eres funcional para esta empresa Estás despedido Sebastián, ¿qué haces? Pues ya ves, recogí mis cosas porque ya no voy a trabajar aquí ¿Cómo que ya no vas a trabajar en el corporativo, Sebastián? ¿Qué pasó? Rebeca me corrió ¿Qué? ¿Pero qué le pasa? Ella no tiene ningún derecho de correrte Él ni siquiera creo que lo haya consultado con José Emilio Y él no va a estar de acuerdo, eso te lo aseguro Pero yo estoy de acuerdo, o sea, Rebeca no puede tomar decisiones de este tamaño No, 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 no se preocupen De verdad no quiero hacer un problema más grande Seguramente Rebeca eso es lo que busca hacer conflicto aquí dentro del corporativo No, pero no vamos a permitir que te use a ti para eso, Sebastián Eres casi el hermano de José Emilio De verdad, se los agradezco, pero no hagamos el problema más grande Si me quedo, Rebeca va a pegar el grito en el cielo, se va a pelear con José Emilio Y eso es lo menos que quiero Además, Adolfo, tú sabes que mi amistad con José Emilio es más bien una hermandad Y él cuenta conmigo para lo que necesite Pero ahora fuera del corporativo Si no me lo dices tú, no lo podría creer, Sebastián No es justo que la señora Rebeca te haya despedido Te voy a extrañar Yo también, Gabriela, gracias Que te vaya bien Creí que eras intocable por ser el amiguito del jefe Pero por lo visto no fue así Qué bueno que te vas, Sebastián No sabía que tenías un problema conmigo, Iker Claro, seguramente es por Doris, ¿verdad? ¿Doris? Ah, claro, claro, claro Hablas de Doris, la naquita del mercado No, esa vieja corriente no me interesa Yo ya conseguí lo que quería y mira, me deshice de ella No tienes derecho a expresarte así de Doris Es tu problema si tu soberbia de machito de catálogo no te permitió valorarla Ay, Sebastián, no me diga que estás enamorado de ella Tú, por favor, si es una vulgar tanguista Ya te dije que la respetes, ¿eh? Y lo que yo sienta por ella no es de tu incumbencia Ey, 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 ¿qué pasa aquí, oiga? ¿Qué pasa? Pues este pipejo que está hablando mal de una mujer Iker, a mí no me interesa de quién estabas hablando Pero te voy a pedir que no vengas a la recepción de mi oficina Sin que yo te lo haya pedido Te puedes retirar, por favor Dios, ¿qué pasa, Sebastián? ¿Y esa caja qué? ¿Eso qué significa? Son mis cosas Me voy de la empresa, Rebeca me corrió ¿Qué? ¿Cómo que Rebeca te corrió, Sebastián? Ella no puede hacer eso, esa mujer no deja de impresionarme No, 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 deja que me vaya, José Emilio No quiero que te pelees con ella Mejor asegúrate de arreglar tu situación con esa mujer Tienes razón y solo por eso no lo voy a hacer Porque al parecer por fin voy a poder terminar Con esta pesadilla llamada Rebeca Hazlo, hermano, por tu bien, hazlo Antes de que esa mujer termine con tu vida por completo ¡Sebas! ¡Lores! Hola ¿Qué? ¿Te dejaron salir temprano de la chamba? Pues, más bien la nueva socia de la empresa me despidió ¿Cómo que la nueva socia te corrió? Esa vieja hija me va a escuchar, ¿eh? Y más vale que ni estés presente Porque me va a dar harta pena decir todas las majaderías Que le voy a decir, mi Sebas Vas a ver, hasta le van a arder los oídos, ¿cómo ves? Gracias, Doris, pero ya es una decisión tomada Ya no hay nada que se pueda hacer ¿Cómo que no hay nada más que se pueda hacer? Si el Pepe Emilio es tu mero jefe, ¿no? Tiene que hacerte el paro Y si él no mete las manitas por ti Yo meto hasta las uñas, mira ¿No? Segurito que esa vieja canija No sabe quién eres, mi Sebas Y por eso se pasa contigo, ¿no? Claro que sabe quién soy Se llama Rebeca y es la esposa de José Emilio No manches que la Rebeca te corrió Sí Pero, ¿tú la conoces? Rebeca es un hombre común, ¿no? Ay, hermano, no sabes el gusto que me da que por fin Rebeca está detenida Ya finalmente te vas a deshacer de esa mujer que estuvo destruyendo tu vida Mírate Hasta la mirada te cambió y ya por fin vuelvo a ver el brillo en tus ojos Y ahora puedes regresar a la empresa cuando quieras, hermano Rebeca ya no está Y dudo que vuelva Lo más probable es que le den varios años de cárcel Mira, hermano Nada pasa ni antes ni después Todo sucede en el momento preciso para nuestro beneficio Y créeme que todavía no es mi tiempo para volver al corporativo ¿Qué? ¿Pero por qué, Sebastián? Hermano, por primera vez en muchos meses he tenido tiempo para pensar en mí En mi futuro y en qué quiero hacer con mi vida Pues, cuando mi hermana nos dejó A mí me preocupó mucho que te sintieras solo Tú sabes que con nosotros siempre vas a tener una familia, ¿verdad? Lo sé, hermano Lo sé y de corazón lo agradezco Pero no puedo vivir escondido Tengo que volver a vivir Conocer gente nueva Hacer cosas nuevas Pero parece que ya tienes un plan ¿Conociste a alguien? Sí, hermano Sí, pero no va por ahí La verdad es que no me siento listo Primero tengo que verdaderamente soltar a Dulce Despedirme de ella y Quizás yéndome por un tiempo lo pueda lograr ¿Y a dónde te piensas ir? Me invitaron a una expedición que Pues consiste en pasar tiempo afuera en algún lugar recóndito Ya sabes, sin señal, ayudando gente que lo necesite Y suena algo interesante que puede hacerme sanar mi corazón Caray, Sebastián Si esa expedición te va a ayudar, pues adelante, hermano Porque cuando uno hace las cosas bien, pasan cosas buenas Y si esto es para ti, tómalo y regresa con el corazón renovado Te lo mereces ¿Estás diciendo el planeta del planeta? Sí, Doris Rebeca está detenida en el ministerio porque Todo parece indicar que ella atropelló al papá de José Emilio Híjole, no manches Reaccionas como si estuviéramos hablando de una amiga O de tu hermana o algo así Ni siquiera la conoces A ver, digo A cualquiera que metan al bote, pues está gacho, ¿no, mi Sebas? Digo, ya sé que la tipa te corrió de la chamba y toda la cosa Pero, pues de todas formas está feo, ¿no, mi Sebas? Oye, pero ¿Sí están seguros de que ella aventuró el carro a ese señor? Hay un testigo que dice que la vio Pero todavía tiene que ratificarlo ante un juez Para que deciden si es culpable o no Híjole, pues suena bien grave la bronca, ¿no? Sí, claro que es grave, Doris Podrían meter a Rebeca muchos años a la cárcel